¿Qué es la poda? Bueno, la poda comienza teóricamente de acuerdo a lo que dice la ley 7874, que es una ley provincial de la forestación pública, del 15 de mayo al 30 de agosto. Algunas veces, como decía fuera de cámara, se flexibiliza en función de la cantidad que haya que trabajar. Hay que tener en cuenta que San Rafael ha crecido muy mucho, muy mucho. La ley no es tan vieja, es del 98, no del 2008, pero evidentemente la cantidad de barrios nuevos, casas, cortes de forestales por vejez, por poner nuevos, reforestaciones es un trabajo arduo, que eso se encargue al municipio. Dentro de la zona, los radios urbanos, el responsable es el municipio, el responsable es la forestación, del mantenimiento fitosanitario, de los riegos, de las podas, de que los forestales estén en buenas condiciones, y aquello de avisarle a la gente, porque acá la gente no puede podar, está totalmente prohibido que poda un particular, un frentista, yo quiero podar, lo árbol de mi casa no lo puedo hacer. Si lo hago, estoy cometiendo un delito, eso lo tiene que hacer el municipio. Si el municipio por X motivo no llega a pasar por esa cuadra, se llama y se pregunta en qué periodo va a pasar, porque ellos van trabajando por sección, por decir algo, por el barrio TAC, por el barrio bancario, van rotando, porque evidentemente el trabajo es arduo, es grande, aparte de que desplazarse a Jaime Pratt, a Real del Padre, a Cuadro Vanega, es arduo. Sé que el trabajo de ellos es bastante complicado. No obstante, bueno, el vecino que quiera podar algo, puede llamar a la dirección de Espacios Verdes, como decía, y preguntarle cuándo van a pasar por ahí, o comentarle que tiene algunos problemas inminentes. El vecino no puede tocarlo porque eso es una infracción a la ley 78-74. Esa infracción es bastante violenta, porque hay que tener en cuenta algo, que el municipio hace las tareas y no cobra nada. Aquel que quiera cobrar por la poda de un forestal, evidentemente no pertenece al municipio y está haciendo trabajo clandestino, que a lo mejor la gente no lo sabe, pero cuando caemos nosotros y hacemos el acta de infracción, eso le representa a ellos una multa que va de los 10.000 a 100.000 pesos, y más también. Esos expedientes se pueden elevar a la fiscalía de turno, que es un problema ya con la justicia, evidentemente, como ustedes sabrán, es mucho más agravado, porque puede ser que aquel que cortó no tenga plata, bueno, se buscará la forma de cobrarlo, pero la parte de la justicia es totalmente independiente, cosa que nosotros no manejamos, simplemente pasamos los datos y ellos operan por su lado.